Y eras, welcome to the Rimbool Anomaly, what the fuck, man? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ya está, desmonetizado el vídeo. Oh, los 30 primeros segundos. Venga, va. Vamos a darle cañita, vamos a continuar con el jolgorio y las aventurías de Ortiz, Sir, Darla y Varnisval. ¡Groop! ¿Qué te pasa, Groop? ¿Cojones? Mi esposa Niles murió. Ah, sí, es verdad. Claro, y como es pesimista y encima te insultan, pues ahí lo llevas. Y Sippy que estaba flipando, está flipando en colores, es verdad. Le vino una visión de esas de un poco de acto chulo y pues nada. ¿Vale? Cuando Sippy esté en marcha otra vez, inspiración de frenesía y movimiento de Yukiko. Grande, Yukiko. Lo que pasa que tú eres muy de estar sentaico ahí haciendo nada, pero bueno. ¿Lo desarmamos? ¿O lo desinstalamos? Claro, es que a ver, desarmarlo. Podríamos, a ver, un área... Podríamos ponerlo aquí. Un poquito, ¿vale? Poner aquí... Es que no sé cómo se va a llamar esto desmontado. O sea... Vale. Prohibimos todo. Y tal. Y decimos criticado. No, no, no lo reinstalamos. Lo desinstalamos. Ahí está. Vale. Perfecto. Y esta luz, pues nada. Esta luz no le llega a la... No le llega al flux, flux. Lo vamos a... Poner aquí. La vamos a poner aquí. Y vamos a... A ver, de acero tenemos un montón, tío. Y hemos prospectado un montón ya. O sea que no va a ser problema. Podemos poner el oculto, ¿vale? Es que no sé qué voy a hacer con esta zona de aquí. Pero ya os digo, en el último capítulo ya concretamos de que esto se iba a quedar así, de este tamaño. Y lo íbamos a concentrar todo aquí. Vas a meter bichos de tier 2 solo. De tier 1 todo para hacer biocombustible. Y Brody, pues ahí está. Tenemos esta gente aquí, cierto es. Y tenemos estas movidas de aquí. ¿Vale? Así que lo que vamos a hacer es... Sí que la cronofagia le raya la cabeza, ¿vale? Y ahora habíamos investigado la psicofagia. Invocador aumentará su sensibilidad psíquica. No, no era esto. Habíamos o estábamos en ello. Espérate. A lo mejor te estás flipando. Sí, te estás flipando. Todavía no lo tenías en marcha esto. Y luego, por otro lado, en teoría ahora tendríamos que poder fabricar la movida... ¿Qué era? Baliza de esquirlas. Bioferrerita más. Una esquirla. Una esquirla oscura montada sobre un pedestal de... La esquirla enfocada por la bioferrita da forma a los flujos psíquicos oscuros cercanos. Cuando se lo coloca cerca de un ritual, de un lugar de ritual, mejora la calidad del ritual. Pero ¿dónde la hago? Pintable, no. Recursos para... Es una construcción, directamente. Ponla aquí. Es que, claro, tío. Hay que hacer algo guapo con esto, tío. Está a tope de pocho aquí, pero bueno, al menos está, ¿sabes? Al menos está. Y sí, cuando hagamos esto... Esto quiero que lo haga Ortiz, ¿eh, tíos? ¿Vale? Porque yo qué sé, no sé si habrá calidades o no en esto, pero si hay calidades, pues Ortiz va a ser el puto amo del tema. Vamos a darle velocidad. Se nota que tenemos roto el limpiador, pero Bowman no limpiaba, ¿no? Bowman limpia. Pues pasa a limpiar, que flipas. Te vas a pasar el día limpiando. Límpiame toda la casa, por favor. Bowman. Bowman no hace... Y Brody... Claro, Brody sí que no limpia. Brody no limpia y Brody no... Brody, no sé por qué, tíos. Las esculturas del vacío las crea. Voy a hacer otra. Pero las esculturas estas no las crea, tío. Bloques de mármol tenemos. Ah, coño, que he puesto que lo haga SOS. Cualquier trabajador, coño. Ah, amigo. Venga, coño, Brody. Hostia. Claro, eso era de cuando Brody no estaba entre nosotros y... Bueno, ya sabéis. Movidas del TT Sulban. Una aurora. Mira, como por aquí, ¿no? Ha habido auroras estos días. Se han visto auroras ahí... En España se han visto auroras. Mira, está así limpia. Me cago. Ah, la peste. Vale, esto es tedioso, pero hay que hacerlo, gente. Porque si no, nos fumamos la... La medicina y como que no... No lo veo inteligente, ¿vale? No sé si hay una manera más rápida. Pero... Pero es lo que hay... A los huskies sí, a los huskies hay que darles amor. ¿Vale? Por ahora tenemos mucha medicina. ¿Dónde está Sulban? Aquí, 87. Tenemos un montón, en verdad. Podría hasta llegar a vender si... Si llegara el caso de que alguien nos la compra. Las puertas ya se han vuelto a poner. Está lloviendo. Ahí tenemos nuestra fosa. Vale, no vamos a despiezar esta peña. Porque podríamos hacer gasolina con ellos. Pero los colonos se rayan y como... La aurora ha terminado. Las ovejas, tío. Qué, qué... Son como ratas, ¿no? Las ovejas. ¿Qué cojones? Y estoy tentado de minar esto. Pero es que es nuestra reserva, tío. Vale, Zipi. Todavía está rayada de la cabeza. Vorazmente hambrienta. Vamos a dejar que vaya a comer. Lo primero. Inanición química. ¿Qué vas a hacer? Llevando comida buena al inventario. Vale, sí. Descansando. Inanición química. Fúmate un porrete. Qué bien me senta Sulban esto, eh. Cámbiate esto. Casi quitamos lo de andrajosa. ¿Vale? Y a descansar. Y ya se le pasa. La han insultado. No me he enterado que alguien le haya... Y esta armadura de placas, pues bueno, supongo que la tostaremos aquí, ¿no? Digo yo, ¿o qué? Bueno. No lo tengo muy claro, la verdad. No lo tengo muy claro. Esto es súper impresionante. Esto es algo impresionante. Porque está... Está muy sucio. Pero bueno. ¿Cómo está esto, tío? Tiempo restante de este ciclo. Vale. En un día y medio sale el barredor. Tenemos a Bowman barriendo también. Pero claro, le da para lo que le da. De hecho, solo veo a... He visto a Ortiz. He visto a Sir limpiando. Y a Bowman no lo he visto. Bowman, ¿dónde estás? Estoy limpiando, Surban. Vale, vale. Una eficiencia, gente. Limpia aquí, limpia allí. Limpia aquí, limpia allí. Madre mía, qué bien va el juego, ¿eh? Mira, limpia esta habitación entera, hermano. Que si no entras y sal... Madre mía, tío. Es que el juego debería darle unas vueltas a algunas cosas, ¿eh? Al movimiento debería darle unas buenas vueltas, tío. Porque... ¿Y esto? ¿No es suciedad esto? O sea, le he dicho que limpié la habitación. Se ha ido a... Bowman. Qué hermano, ¿eh? Vale, vale. Y ahora ya es súper impresionante. Pasan por aquí y se les cae la babilla. Muy buenos lumpers. Y aquí es lo que decíais, ¿no? Deberíamos poner... Suelo, tío, pero... Vamos a hacerlo de pizarra. Voy a poner uno aquí, ¿vale? Eso sí. Que me he dado cuenta ahora que no... Que no hay lo opuesto. Aquí también, ¿vale? Por si tienen que pasar por aquí. Aquí no vamos a hacer nada. O sea, da igual. Una zona que al final, pues... Pues ya ves tú. Y nada, pues todo de pizarra. ¿Qué le vas a hacer, Sullivan? Te íbamos a poner hasta aquí. Para que vayan rápido si quieren ir. Ensambla miniguns. Vale. Ahora nos faltan los componentes. Ah, hermanos. Ya está hecho. Claro que sí. Let's go. Vale. Bien. Bien. Que en el último capítulo compramos oro. Es verdad, tío. Pues vamos para allá, tíos. Aquí. Fabricación o signos vitales. Hay que ir aquí ahora, ¿no? Sí, hay que ir aquí para todo lo bueno. Vale. Cuatro mil, ¿eh? No te lo pierdas. Ahora, en teoría, investigamos más rápido. Pero... Hostia, nos ha costado lo del oro, tío. Vaya... Vaya que tú. Bien. Aquí tenemos plataformas de contention. Y todo esto, pues, se le puede dar un uso. De hecho, mira. Voy a hacer una cosa. Por ahora vamos a intentar hacerlo lo más diáfano posible. Desarmar. Vamos a poner esta luz. Aquí. Y... Y a ver. Vamos a poner por aquí conducto oculto. Ahí está. Y vamos a poner suelo de verdad, ¿vale? Arquitecto. Suelos. También un mono me dijo, vigila porque subes mucho la riqueza haciéndolo todo de tal. Y cuál. Ya, bro. Pero, ¿qué quieres que haga, tío? O sea, esto da uno y esto no da nada. Pues fuera, tío. Todo de pizarra, tío. De pizarra tenemos pizarra, hermano. Madre mía, si hay pizarra, tío. Aparte, pues, se aprovecha el material, tío. Más que nada, yo entiendo que todos tienen habitación, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, ¿no? Sí, creo que somos once, vale. Pues, pues sí, todos tienen habitación, pero bueno. A estos dos los tenemos aquí. Más, miren, miren, miren. Tenemos hecho... No da belleza. Esto da belleza que flipas, ¿eh? Es que esta sala de aquí se podría aprovechar para... No sé, tío. Pero madre mía, ¿eh? La belleza que da. Y esto... Baliza de esquirlas. No hay calidad ni nada, ¿vale? O sea, da igual quién la construya, pero bueno. Tenemos una buena... Vale, tenemos una buena... Sí, tenemos una muy buena situación para irnos, ¿eh? Brody, Bowman y Vakes se van. Vakes, no hemos pillado algún arma mejor, habíamos dicho. SMG pesado. O la escopeta automática, dilema, ¿eh? Yo creo que el SMG pesado. Creo que sí. No, espérate. Aquí... Hay fusil de asalto ya para... ¿Qué es esto? Escopeta automática. Es que la escopeta automática... Te tienes que acercar, pero... Bueno, ¿qué mete eso? Y lanzador de incendiarios, pues también está guapardo. Pero el SMG pesado como que... Más... Sabéis lo que os digo, ¿no? Cuantos más tiros peguemos, mejor. Porque Vakes es bueno disparando, lo dudo. No va a dar ni una. Entonces, con una escopeta, tío, pues perdemos posibilidades. Al final... Atacará quien vea. Quien vea, pues va a atacar a... Darla, Darla. Espérate un poquito. Ahí está. Wow, te defiendes, ¿no? A ver quién se baja a quién. ¿Vale? Muy bien, ¿no? Wow. Wow, la verdad que... Bueno, lo estamos reclutando, ¿eh? De hecho. Vamos a reducirle la resistencia a Sodo. 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 Eh... No hay medicina para esta gente. Bueno, wow. Es que tenía problemas de espalda, es verdad, tío. No hay medicina para él. Nada, les vamos a chupar toda la vida. Lo que sí que voy a hacer es pillar otro... Un... De esto, ¿vale? Un salto abducido. A ver... Era Barnisba, ¿no? Sí, Barnisba es la pro. A ver con todas las movidas estas, ¿eh, tíos? Podríamos poner tres balizas más. Hostias, que mejoraremos muchísimo los rituales, ¿eh? Pero una barbaridad, tío. Y nos faltan tres esculturas más. Lo vamos a meter todo, ¿eh? Por ti, Sir. A dar like le va la marcha, ¿vale? ¡La vuelo, Gru! Y vamos a meter a... No, Brody no. Vale, ok. Vamos a traernos a un Loompe para acá. La verdad que está guay. En el último capítulo nos atacaron. Hemos pillado, pero lo defendimos bien, ¿vale? También me dijisteis, métete el Randy al máximo. O sea, como lo tenemos ahora al máximo. Brody. Ocioso, sí, bueno. Que Brody da pa' lo que da. Vaques, estás en modo artista, Vaques. La verdad, Vaques. Que no sé hacer nada más. Antes investiga o lo que sea, tío. Vaques. Vale. Un poquitito. Ya yo... Ah, de escama. ¿Qué tal eres? Soy un cerdito. Vale. Soy pirómano. Tenemos experiencia en eso. Proyección de trabajo global, menos 20. Vale, pues... Pues... A ver, ¿quién hay cerca por aquí? Tampoco hay prisa, ¿no? Vamos a dejarles que tal. En realidad, claro, no me aparecerá, ¿no? Porque lo digo porque un poco de cronofag... Cronofag no me aparece. Iba a decir, digo... Aprovechamos a Geop. Lo traemos pa' acá, pero nada. Vamos a ver. Hay que hacer cronofagia, gente. Vale, Ortiz está fino, filipino. El estómago no se cura. De esta manera. Ni de otra, creo. Los ojos... Me da que tampoco. Solo las cicatrices ponía ahí, ¿vale? El ser... Pues Yukiko, mira, ¿eh? Vale, Yukiko es eso que nos pega a grititos y cosas. Es cicatriz quirúrgica. Pero Yukiko igualmente tiene puñaladas en el braz. Yukiko está muy mal. Vale, Yukiko... Un poquito de crono. Invocador. Yukiko, ¿dónde andas? Aquí. Bien, Yukiko. Vamos a poner a Barnisbao, evidentemente. Vamos a poner a Hedge, que... Lo estamos dejando seco. Y ya los de siempre, ¿vale? Que... Que ya sabemos. ¿Puedo meter a alguien más o no? Vale. Vámonos. Y ahora, con todas estas movidas... Yo... A ver, yo qué sé. Bowman, vente... O Backe. Es que Backe lo tengo ahí... Backe. O Sos. Sos. Vente para acá, que tampoco capturas... Venga, vámonos. BAM, 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 BAM. ¿Te imaginas? Vamos a hacer un ritual. Y se pone el cantador ahí. Bam, 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 BAM. BAM, BAM, BAM. BAM, 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 BAM. BAM, BAM, BAM. ¿Cómo va esto, por cierto? Tiempo restante. Tres horas. Casi lo tenemos, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Yukiko! Mientras sobrevivió al ritual de Kronofa, desarrolló las siguientes afecciones. Frágil, demencia. O sea, a Hedge le hemos metido frágil y demente. Además, ha curado Yukiko de las siguientes. Cicatriz de puñalada, cicatriz quirúrgica. Ah, pues sí que curamos las quirúrgicas. Maravilloso, tío. Pues Yukiko. Es que Yukiko está triturada, ¿eh? O sea, es algo... O sea, Yukiko... El siguiente para Yukiko, otra vez. Lo que tiene en cooldown esto, ¿eh? Y no solo conviene esperarte los cuatro días porque ahora veréis que... Ah, incluso a Yukiko... Eh... Tiene... Le raya un poco. Ah, no. A Yukiko no la ha rayado. A Ortiz, sí. No le... Sí, Cronofagia. Ahí está. A Yukiko no la ha rayado. Curioso, ¿eh? Curioso. Porque Yukiko es que... Yukiko es... Ah, porque es psicópata. O porque es ocultista. ¿Dar like es ocultista? No, dar like es vago. Pero yo no diría que es vago. A ver, es un poco vago porque... Madre mía, hijo de puta. Pero... Claro, deberíamos intentar mirar... O Brody es ocultista también, ¿no? No. No, es el único. No sé si es porque es psicópata o porque es ocultista. Pero bueno. Eh... Hay que meter a Yukiko siempre en los rituales, ¿vale? Que al menos uno que ni le va ni le viene, pues ya es algo, ¿vale? Codificador de subnúcleos. Eh... Desconéctalo. Mirad, ¿veis? Y ahora estamos cargando la electricidad bien, ¿eh? Porque no tenemos tanta... Bueno... A ver, la diferencia es un succionador y una puerta. Tampoco es mucha cosa, pero bueno. Y estos cables de aquí, tío... Habrá que quitarlos, ¿eh? Yo creo. A ver, un momento. Electricidad. Es tanto feos, tío. Lo podríamos reinstalar. Vamos a reinstalarlos. Que es gratis. Porque para lo que nos van a dar, pues... Vale, uy, espérate, claro. Y... Conducto oculto. Hemos dejado eso sin luz. Vamos a poner otro conducto oculto aquí. Que no te deja sustituirlo. Entonces, claro, es... Tiene sus puntos, eh... El jueguín. Debería... Es que... Bueno, ya lo he dicho muchas veces, tío. El no poder sustituir algunas cosas me parece delirante, tío. Supongo que te pondrás antes con los tubos eléctricos que... Mira, Bowman, ¿eh? Bowman, realmente es que sirves para poco más. Bueno, para hacer pedrotes, ¿no? Y para cazar, ya. Va, qué es, hostia. Siempre que pienso con tu arma, estás durmiendo, hermano. Ya, ya, yo... ¿Qué crees que la...? Eh... Escultura mediana de mármol. Nice. La verdad que tenemos los sitios súper impresionantes. Así que podríamos... A ver, esto... Muy impresionante también. Sí. Vale, la cocina no... No es impresionante, pero... Eh... Los lugares importantes están ya... Apañados. Aquí esto lo llama establo, aunque no... Bueno, sí, por los animales, ¿no? Muy impresionante también, no sé por qué. Bueno, porque por ser un... Por ser un establo, ¿no? Supongo que el juego dice... Bueno, pues está bastante apañado. No sé, tío. Lo digo porque... Vamos a empezar a poner... Estatos en las habitaciones, ¿eh? Que les dé flus-flus a las habitaciones. Vamos a empezar aquí porque afecta a dos. Y, pues, dos es mejor que uno. Señal de socorro. Cuidado, ¿eh? La frenética voz pide ayuda inmediata para defenderse de una amenaza. Ofrecen todo lo que hay en su campamento, ¿eh? Está cerca, tío. Podríamos ir, pero en verdad... Vamos, ¿o qué, gente? Me caliento ahí con un salvajito, ¿o qué? Podríamos ir con toda esta gente de aquí. No son importantes para la colonia. Incluso Gru podría ir. Lo que pasa que... Lo que pasa es que Gru se raya rápido, ¿sabes lo que te digo? Entonces, dejamos a esta gente aquí. Barnispah cocina, dar like, investiga. Ortiz construye. Sí, dejamos la base. A ver, Zipi es muy importante. Más que Gru, diría yo. Pero, claro, Zipi nos va a echar una buena mano para zumbarnos. Bakes, equípate... ¿Qué le ponemos al final, tío? Lanzador de incendiarios. Podría estar bien, tío. Why not, ¿no? Vale, Sos, Bowman están para pegarse. Yukiko es... Venga, Bakes. A ver, Bakes cocina, tío. Sí, vamos a hacer la caravan. Tenemos el puesto aquí, ¿vale? Para ir centrado siempre. Mundo. No, ¿cómo...? Quita. Zulva, no te enteras ya. Menudo uno, ¿eh? Formar una caravana para ir aquí. Está muy cerca, tío. Personas. Hemos dicho que Bakes... Se va. Eh... Brody se va, también. Bowman se va. Zipi se va. Sos se va. Yukiko se va. Y el abuelo group... Es que no quiero que se... Se pegue la rayada, tío. Aparte, en casa hay que defenderse también. O sea, es que esto puede salir muy mal. Nos llevábamos prisioneros, ¿o qué? No hay caballos, no hay nada. Entonces, pues nada. Eh... Equipo. Claro, deberíamos llevarnos, aunque sea una alpaca o algo, para cargar peso, ¿no? Las alpacas pueden cargar peso, tío. La embarazada o no. ¿Vale? Lo digo por si, no sé, hay algo ahí. Y esto, evidentemente, hay que llevarse más comida, ¿vale? Porque... ¿Te crees tú que...? Y medicina, por cierto. Vamos a llevarnos 15. Sí. Comida sencilla, una. Es que ya nos llevamos toda la comida que hay hecha, ¿eh? Teoría, con esto aguantamos bien, ¿no? Vale, pues enviamos. Tu caravana tiene tan solo un día de comida y se pondrá en viente muy rápidamente. Es que, claro. Bueno, nos llevamos unas... Es que nos estamos llevando, claro, nos estamos llevando comida cruda. Vamos a hacer así. Bueno, no. Tampoco tanto. A ver. Es que no hay que hacerlo. Es que no hay que hacerlo así. Ya está. Hay que hacer más comida. ¿Vale? Hay que hacer más comida. Va, que es cocina. Venga. Nos tenemos que llevar comida. De hecho, hicimos lo de supervivencia, tíos. Lo tenemos investigado, ¿no? También deberíamos investigarlo, ¿eh? La comida de supervivencia. Ahora no voy a cortarlo. Es que nunca lo hará el sol. Nos tenemos que llevar más cantidad de comida hecha, tío. Bien, va, que es bien, 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 bien. Hola, que va, que es... Pues nos haya sido de gran ayuda, tío. Eso podemos esperar. Hoy son las 10 de la mañana. A ver, es un buen momento. Lo veis, vamos a craftear mucha cantidad de comida. Y nos vamos a ir con comida hecha. Porque si no, las papas no cuentan. Que no sé qué. Que para arriba, que para abajo, que tal, de cual. ¿Cómo vamos? Lo que pasa es que no paramos de comer. Entonces, claro. Es un poco increíble el tema, ¿eh? Ahora haremos la comida buena. Ahí está. Va, que se pone a hacer el filetato. Y Barnish va, se pone a cocinar un poquito más. Bien, Barnish va. Que acabe de cocinar esto y montamos la caravana. Wow, wow, has sanado. Repartiendo insultos, Groop. No, 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 no. ¿Dónde estás, Groop? Ortiz. Ortiz, te veo un poco pocho, ¿eh? Va a venir Zippy, ¿no? Hostia, qué baja probabilidad, ¿no? ¿Por qué? Y Barnish va. Es que como salga mal, se lía... Se lía guapa, ¿eh? ¿Y Darla? Tío, Darla, que es incapaz de violencia. Arresta al 100%, ¿sabes? Que si no, se pone a insultar y se queda todo rayado la gente, tío. Eso está muy roto, la verdad. Me parece... Me parece que no debería ser posible esto, pero bueno. Que sí, que tiene un debuffo luego, ¿eh? O sea, que se va a rayar otra vez, pero bueno. Es que tenemos a Groop, pues, un poco para allá, gente. Que le vamos a... Vale, hemos acabado de hacer la... Vale, tenemos que montar la caravana ya. No, al final no lo harás, cabrón. Y eso no puede ser. Enviar caravana, aquí. Mira, ha quedado memorizado, perfecto. Claro, si no le digo las personas... Brody, Vakesh, Bowman, Zippy, Sos, Yukiko... Y estos se quedan, ¿vale? La alpakirri. Habíamos dicho la joven y la mayor. ¿Vale? Provisiones de viaje. 1,4. En teoría ya... Seguimos llevando unos papas, tío. Por si hay que comer... Comir crudo. Bueno, llévate esto. Hombre, no. No te lleves esto. Llévate 10. Comidas sencillas. Comida para dos días. Es que, claro, ahí va a haber historias. ¿Sabes lo que os digo, no? Llévatela toda, tío. Y que ya Barnish va, ¿qué vuelva a hacer? Hemos dejado a Barnish va aquí para... Para que se trabaje el asunto, tío. ¿Ves? Barnish va, vuelve a hacer comida. Y todo arreglado, gente. Vamos a dejar ahí... Se quedan tres de comida por aquí. Bowman, te estás largando, ¿no, hermano? ¿O qué? Venga, vámonos. ¡Vakesh! Mira, coño. El men ahí, durmiendo. Uf, Sos, ¿qué te pasa? Encarcelado, Sos, ¿qué dices? Desde cuando... Hostia, no me acuerdo, eh. Oscuridad, paso frío... Guay, y la que te esperan, eh. ¿Veis? Ahí tenemos a Barnish va. Está bien, tío. Tengo controlado... El grupo, tío. Lo que... Lo que necesita cada uno... Lo que... Más o menos lo tengo controlado, eh. Ahora es cuando guaypeo... Yo la misión esta... O sea, a ver... Si... Lo veo muy jodido, me piro, eh. Ya te lo digo yo. Porque dice que... No, no sé, tío. No sé, pero bueno. Quiero un poquito de marcha, ¿vale? Quiero un poquito de marcha. Después de lo del joyo y tal, claro, te acostumbras a... A estar muy en tensión y me parece que tal, pero... Me parece que está pasando poquito, pero bueno, en verdad está yendo bien la cosa, tío. Que te vaya bien en Rimwall es como... Como que te deprime, ¿no? Un poco. En fin. ¿Cómo está esto, tío? Esto debe estar ya hace mil años, eh. Dar like. Dale. Que ahora ya no hay Bowman y no ha... Te vas a dormir otra vez si quieres y ya está. O no. O vas un poco cansaico. Y ya está. ¿Qué haremos con Jeop? Bueno, chuparle la vida, ¿no? Tolerancia si quita. Es que todo... Solo vienen yonkis, tío, hermano. Es una agonía esto, tío. No sé qué decirte, tío. Mayoristas. Let's go. Let's go. Dar like. Escaneando. Escaneando lo profundo. A ver. ¿Dónde está el asunto? Aquí. No te equivoques, Sulban. No te equivoques. Mira, los reyes del pato. Tú, qué bien. Chorros de husky. Your side, tío. Hay your side en el juego, tío. No era consciente. A lo mejor lo vi. Ya no me acordaba, pero... Labradores. Hostia, labradores. Chocolate. Comida. Biocombustible. Venden. Neurotramina. Hay que pillar, ¿eh? Diez. Componentes. Todos los que tengas. Uf. 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 Cuidadín, ¿eh? Debería... ¡Ah! Compran cuero. Maravilloso, tío. Maravilloso. Broda, camello, piel de lobo. Sí, sí, sí. Todo el cuero este fuera. La lana de oveja... Pues yo qué sé. 500, ¿no? La lana de alpaca, ¿no? Que le damos uso. Para hacer cositas calentitas... Está muy... Está muy hot. La escama la vendemos. El jugona... Nos lo quedamos. Venden uranio incluso, ¿eh? Venden plastiacero, pero no... Hoja humeante. Mira, porritos no compran, ¿eh? Cañón reforzado, tío. Voy a vender un par, ¿vale? Que no... Supongo que son para hacer morteros y tal, pero ni da... Tienen libros, a ver. Minas. Minas, minería, entiendo yo. No, o no. Minas es para estudiar minas, ¿no? Agricultura, bueno. Socialización. Ya ves. Ganancia de recreación. Cerveza tal. A ver, ropajes... No creo que tengan nada. Vale, la armadura de placas la vendemos. La ropa hecha mierda también. Todo esto no nos dan casi nada, pero lo que nos den, bienvenido es, ¿eh? La camisa esta nos la reservamos. Y venden oro. Tenemos 30. Yo con esto voy tirando, ¿vale? Yo con esto voy tirando. Al final, mira, ganamos mil pavos, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Que ganamos mil pavos. Espérate, pues... Vamos a aprovechar... Vamos a pillar... Uno de estos. Un poquito más de esto. Sí, es que tampoco quiero tanto dinero, ¿sabes? Porque no... Incluso, mira, ¿eh? Vendemos 100 porros. Podríamos pillar medicina en esta. Sí. Y no sé, a lo mejor hay algo de ropa guapo, pero no creo... que nos vendan ellos. No, no. Del libro ya hemos pillado lo que... lo que queríamos. Podríamos pillar más plastiacero por tenerlo, tío. Pillar 10 de plastiacero. Y voy a pillar más neurotramina, tío. Y uno de estos, tío. Sí. Ya el dinero... Es que si no, no sirve nada. Mejor tener el material, ¿vale? Let's go. Vámonos, tío. Ahora podemos hacer más movida de esta, tío. Que de hecho, le podríamos enchufar uno a Groove y se le pasa la tontería durante unos días. Ahora que lo pienso, porque es que un menos 20 es mucho, tío. Son 23 días que vas tardando por culo. Y ahora que somos poca gente, lo quiero dormidito y tranquilito. ¡La vuelo, Groove! Así que enchúfate uno de estos y la caravana llevó el pueblo del Socorro. A ver. Uy, 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 uy. ¡Oh! Hay una mierda de esas. Es muy bestia esto, ¿eh? Hay joyos. Hay carne y masas, ¿eh? ¡Guau! Hay que hacerlo bien, ¿eh? Si no... Mira que bien. Sipi, quédate aquí. Ah, que los trozos no... Pues Sipi, métele. Kiko, vente para acá. Kiko, vente para acá. Venga, Sipi, métele ahí. O a tomar por culo. A este. Ahí, 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 ahí. Coño. Bien. Ya está herida. Ah, ¿no? ¿Te has llevado a ningún médico o qué? A ver. Sipi. Y va, ¿qué es? Vale, vamos a dejarlos así. ¿Esto no es un joyo? Ah, vale. Hay que decir... Hay que taparlo esto, ¿eh? No ha asignado construcción. ¿Qué dices, tío? ¿Cómo era esto? ¿Cómo era por culo? Vamos a ir tapando esto. Atender a Sipi. Hay que ir de chile aquí, ¿eh? Vamos a poner un lugar de caravanas. Aquí mismo. Aunque aquí no hay comida, ¿eh? Yukiko, ¿tienes Hellcat? Sí. Vamos a darle ahí al tema. Emboscada. ¿Hay más boquetes? Sí. Buah, son un montón, ¿eh? JP ya está... Con el hematoma. A ver, todos. A ver. Lo importante es que Zippy se lo tanquee todo Tch 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 Vale, Sos ahí Madre mía hermano Buah, el arma esta de Vakes es una cagadísima que flipas, eh Vale, lo tenemos, lo tenemos creo, eh ¿Vamos a ir a apagar fuego? What? ¿Pero qué dices? No, no, no la apagues, que se, que... Vale, Vakes, vas a meter fuego que flipas, eh Mete fuego aquí A melea, a melea, melea ¿Qué está haciendo este? Se está limpiando Eh, voy a quitarlo del área de hogar Sos Atácalo a mele mismo y... Vale Vamos a hacer una cosa A ver, Sos, entra Esto... Yo podía como reclamarlo, ¿no? Y... Si lo reclamo Puedo entrar, ¿no? Ahora verás la que hay aquí, eh ¡Ay, ay, 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 ay! Ah, no, están... Sos, lúchalo, lúchalo Brody Me han tirado a Sos, eh Hostia, es que no, este no me vale, tío Vale, es que quería entrar aquí Madre, qué liada, eh Quería entrar aquí para... Vamos a apalancarnos aquí un momento Y vamos a hacer un... Un almacencito aquí Y vamos a hacer unas camas Hay que apalancarse aquí un día, ¿vale? A ver, es que está... Hay muchos heridos Mobiliario Dato lasco o... Pero bueno Uso médico Ahí está Vamos a permitir Inmobiliario Áreas Órdenes Vamos a permitir todo lo... Lo que hay aquí Para moverlo, ¿vale? Brody Estoy rayado ya de la cabeza Ya, ya, ya Celos del dormitorio de Zippy Pero no hay dormitorios ahora Vente para acá, anda El resto están... El resto están... Ok Vamos a chequear un momento el personal Porque... Muere en 21 horas Se está autotendiendo Muere en 22 Muere en 4, eh Rescátate a la muchacha Voy a... Vamos a reclamarlo todo, ¿no, gente? ¿Cómo se hacía reclamar? Vamos a reclamarlo todo Para poder entrar por aquí Felizmente, ¿vale? Ah... Hay mucho cadáver Mucho de todo Pero bueno, ¿qué le vamos... ¿Qué le vamos a hacer? Lo vamos a llevar todo por acá Y... Hay enemigos por aquí y por allá Todavía Esto, pues... Eh... Brody, entra Vale, bien Es un lugar que... Mata esto, brody Que como se levante, tío Nos la lía Bien Va que ya atendiendo a SOS Que estaba en la mierda Brody Madre mía, brody Vale Incendio A ver, claro ¿Qué consideran aquí? Ya verás tú Hogar Todo esto Nos la suda la... La madeja bien... Bien sudada Que arda todo Como... Que arda en el infierno Lo voy a hacer arder todo Claro, aquí no sé si habrá... Tampoco nos podemos estar aquí un año, eh Pero claro, sí que hay que atender esto Tío, nos han metido una buena, eh Así es que me largaría ya Me largaría de aquí No... Veas el percal... Es que aparte estos son tribales, tío No tendrán nada importante, tío Mira que base de mierda todo de madera Pero bueno... Bowman ahí y tal... Brody... Brody, uff... ¿Qué vas a hacer, Brody? Sí, átate las... Las colegas aquí, va Bueno, a Shippy... Shippy se va atendiendo Claro, y esto en realidad Deberíamos ponerlo en el césped Pero bueno... Vale, nos... Nos reventamos... Claro, meteremos fuego... Uy, 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 uy... Emergencia médica de SOS Ya, ya, ya... Pero bueno... Ya está mejor, está mejor Está mucho mejor Gente, 46 minutos Vamos a dejarlo por aquí Eh... Bueno... Buenas... Buenas son hostias Bueno... Se queda un poco clickhanger Yo creo que lo tenemos controlado Creo... Ahora es... No... No cometer errores, ¿vale? Eh... Yo creo que... El tesoro está aquí, ¿vale? La recompensa está... Es esto... Aparte, chequear las habitaciones Pero... Nos tenemos que curar primero Porque, claro, pues... Pueden haber... Moviditas... Quizás tapar los boquetes... No lo tengo claro... No lo tengo claro, ¿vale? Pero... Creo que no... No vamos a sacar gran cosa de aquí Lo suyo es... Pillar... Lo máximo posible... Y largarse... Fieras, se me cuidan... Chao... No...